Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Antes de que vean el video a continuación por el cual están aquí, quiero comentarles algo. Resulta ser que yo grabé ese video hace más de un mes, pero en su momento no lo pude subir por reclamos de derechos de autor, lo cual yo entiendo porque de cierta manera es verdad. Pero para no meternos en detalles, si pueden ver esto ahora es porque logré subirlo. Y muchas gracias por estar aquí y espero que el video sea de su agrado. Espero que no les dé cringe y disfruten el video como se debe. Hice mi mejor esfuerzo para comportarme y que ustedes lo puedan disfrutar. Lo hice con mucho cariño y como les comenté hace un tiempo, es una de las series que actualmente me gusta mucho y ahora que se encuentra en emisión su segunda temporada semana tras semana, espero el capítulo con ansias y lo disfruto de una manera excelente. Y espero que le puedan dar una oportunidad a esta serie. Ahora sí, no les quito más su tiempo, disfruten el video. Los quiero. Hola a todos, soy Pedro Jesús, bienvenidos a mi canal de YouTube. Amigos, sean bienvenidos a este nuevo video que lo pensé de un momento para otro porque nos encontramos en la semana de estreno de la segunda temporada de High School Musical, el musical La Serie. Por si no vieron mi reacción sobre el adelanto de la segunda temporada, se los dejo aquí para que lo vayan a ver después de haber visto este video. Y bien amigos, nos encontramos en la semana de High School Musical y para eso les he preparado este video sobre mi top 5, así es como dice en el título del video, mi top 5 de las canciones de High School Musical, el musical La Serie. Más que todo serán sobre las canciones originales. Este top 5 va a ser armado por como se dice, puestos 5, 4, 3, 2 y 1. Pero antes de entrar al top 5 va a haber una canción que en verdad me hubiera encantado, en serio me hubiera encantado que entre el conteo. Pero por la posición de números y por querer hacerlo, como digo, en top 5, top 5, porque hay bastantes canciones en la serie, en serio son muy buenas, escogí 5. Y para no dejarla de lado, esta canción que no pudo entrar, se me hace imposible no contarla, va a estar ahí. Antes de entrar al primer puesto, entre el segundo puesto con el primer puesto, va a estar una canción especial, que no es necesariamente sobre el conteo, sino es una canción especial, que sí pertenece a la serie, pero más que todo es como digamos una versión completa, pero más que todo por el arte musical fuera de escena. Estas van a ser las reglas para este video. Canción que me hubiera encantado que entre el conteo, pero por la posición de números no puede, del capítulo 8 de la serie. Y bueno, vamos a ver la canción Rolled on a Lifetime. En 3, 2, 1, créditos por derechos de autor. Mejor me acomodo. Aquí vamos. Esperaba varios premios. Yo diría que no nos adelantemos. Think of this as a role to remember. So give it your all right from start. You gotta play this from the heart. Give it a go. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si volverá a aparecer para la segunda temporada o si habrá más personajes de la franquicia pasada que van a regresar a la actualidad. Voy a tratar lo más posible de no cantar para que su disfrute sea más, pero van a haber momentos que neta no voy a poder aguantar cantar. Vamos con la canción número 5. Canción número 5. En este puesto tenemos la canción Just For A Moment del capítulo 9 de la serie. Vamos a reaccionar a esta canción. Es una canción muy bonita. Todo lo que pasamos alguna vez los chicos en secundaria lo transmitimos empatizando con Ricky Mini. Aquí vamos en 3, 2, 1... Ya vamos calentando los motores. Vamos con el puesto número 4. Puesto número 4. En el puesto número 4 tenemos una canción que pertenece al segundo capítulo de la serie. Ya ni bien estábamos empezando la serie, tenemos canciones originales que son buenísimas. Se los recomiendo que se las busquen en su lista de reproducción de Spotify. En la descripción les dejo el enlace para cada canción para que lo vayan a escuchar después de haber visto esto. Porque se los juro, denle una oportunidad. Está increíble. Y ya se habrán dado una idea a qué canción me refiero. Estoy refiriendo a la canción Wondering de Yuna Lester y Oliver Roligo. La verdad que cuando salió esta canción en el segundo capítulo me puso la piel chinita. Yo en esos tiempos no tenía el canal y no podía reaccionar como tal porque sentía vergüenza o no sabía qué hacer. A diferencia ahorita que me siento cómodo con ustedes, gracias. Es una canción que no paré de escucharla todo el día. Les aseguro que no se van a decepcionar. Aquí vamos. Les aseguro que no se van a decepcionar. 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 ¿Qué les pareció? Como les dije, es una gran canción Gran interpretación de Julien Lester y Oliver Rodrigo Ya van, como se han dado cuenta, ya van dos canciones Donde va apareciendo Oliver Rodrigo Muchos la conocerán actualmente por las canciones de Rivens Que es una muy buena canción Como dato curioso, continuando con el video Yo conocí a Oliver Rodrigo por la serie Yo sé que estuvo más antes en Disney Por las series de Disney Channel Por la serie de Bricksals Bricksals, creo que sí se llama Y bueno, yo sí he logrado ver la serie de Bricksals Bricksals Disculpenme, ¿cómo se pronuncian? Bricksals Pero... Lo veía y me entretenía Pero entre sí del personaje de Oliver Rodrigo Sí la llegué a conocer Pero no fue hasta que la vi interpretando a Nini en High School Musical Que le di una oportunidad a la actriz Que no sabía que era cantante fuera de cámara Y en serio es una gran cantante Actualmente está obteniendo un gran recibimiento En verdad te lo mereces Oliver Rodrigo En serio, eres un amor Te amo Es increíble Y déjame decirte que en tu personaje de Nini Me maravillas Me fascinas En el buen sentido Por supuesto Me encanta como lo haces Nini Me encanta como eres Nini Para mí se me hace difícil pensar que Eres Olivia Rodrigo Para mí eres Nini Y sí, lo sé Hay que separar un poquito la realidad de ficción Pero hay que disfrutarlo como se debe Y bueno, espero que les haya gustado la canción del puesto 4 Y créanme, cuando lo vean ustedes En su celular Lacto, tablet, computadora o televisor Y llegan a esta parte del capítulo con la canción Súbanle el volumen que ustedes puedan Muy bien Vámonos con el puesto número 3 En el puesto número 3 Tenemos la canción Que pertenece al capítulo 5 de la serie Pues el capítulo 5 con esta canción Fue un pequeño retonante Para el gran fanatismo que le tengo a la serie Incluso diría que está la par de las películas Y me estoy refiriendo a Born to the Prey Canción interpretada por el elenco Para ya no estar mencionando nombres de los actores Digo, del elenco Es verdad, quería llegar a esta canción Aquí vamos Me encanta el personaje de Carlos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Olivia Rodrigo. Vamos a reaccionar a la canción que canta Olivia. Como les dije, había una canción que vamos a reaccionar especial que era sobre que pertenecía a la serie. Se trata de All I Want. Ya tiene una versión de la serie, pero esta versión digamos que la subieron poco tiempo después. De hecho la versión tiene cuatro. Tiene cuatro versiones. La de la serie, esta que vamos a reaccionar ahorita, que es mi favorita de las cuatro. La que es en tipo música vivo sobre los canales así de videos musicales. Y sobre la versión en acústica, creo que si no me equivoco. Creo que tiene, creo que son cinco ya. Pero esta es mi versión favorita. Y como les digo una vez más, qué gran talento tienen. Todos, todos los involucrados en High School Musical. Todos. En serio, qué buen legado a la franquicia le están dando. Un poco diferente, pero para los tiempos modernos y acudales es muy buena. Muy bien, vamos a reaccionar a All I Want. Vamos. Esa canción la compuso Lidia. Me he olvidado mencionar eso. Boys from my past, we fell in love but it didn't last. I won't fight for love if you won't need me halfway. All I want is a good guy and my expectations far too high. Should not be enough for me. Now happy ever after the end of the day. Wow. Como les digo, qué gran canción. Espero ver muchas canciones más así en esta segunda temporada. Yo tengo la fe que sí. Estoy ansioso, ya estoy ansioso. Muero porque ya sea viernes. Que ya sea el 14 de mayo para ver el estreno. Wow, ya me puse sentimental. Muy bien. Espero que estén disfrutando este video, chicos. Y bueno, vamos a reaccionar a la última canción. Ahora sí, al puesto número uno. Porque antes de mostrar el puesto número uno, pues tenía que mostrar esta canción. La verdad, sin esta canción de nominación especial no sería lo mismo. Muy bien. Vamos a reaccionar al puesto número uno. Esta canción se encuentra en el capítulo seis. Como les mencioné, el capítulo cinco fue un pequeño empujón que me dieron para obsesionarme y volverme fan de la serie. Porque déjenme decirles que cuando se estrenaba cada nuevo capítulo, cada viernes, yo lo repetía como cuatro a seis veces. Y en la parte de las canciones, no sé cuántas veces más, ya perdí la cuenta. Pero ese en específico, me volví loco. En serio, gente. Me volví loco. Es una gran canción. Es muy pegajosa, muy movida. Y aquí sí, no puede. En serio, aquí no voy a aguantar las ganas de cantar. Discúlpeme. Me estoy aguantando. Pero preferí disfrutarlo. La canción se llama True and Justice and Sunsirarchy. Verte en el siguiente al capítulo seis. Esta canción sucede después de que quisiera eliminar a un personaje sobre que había tenido un problema, digamos, con la directiva escolar. Y todo el elenco de High School Musical, especialmente los jóvenes, los chicos, entran para batallar, para defender a su maestra. Sí, ya dejé un spoiler chiquito, pero bueno. Vamos a reaccionar en tres, dos, uno. Llegamos a la última canción. Aquí vamos. ¿Qué es eso? ¿Quién tararea? No te digas otra palabra. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!